de la Universidad de la Universidad Civil, de la Academia Nascunes, que es un honor que esté aquí en la Facultad de Ingeniería, en esta segunda sesión. Y vamos a continuar con una conferencia magistral de la doctora María Ramos Escamilla. La doctora María Ramos Escamilla es especialista en finanzas por la Universidad de Londres, maestra en finanzas por la Universidad de Londres y doctora en ciencias económicas por el Instituto Politécnico Nacional con estancia de investigación en la Universidad de Santiago de Compostela. Tiene una producción científica en Canadá, Colombia, Brasil, España, Bolivia, Inglaterra y Estados Unidos. Miembro de grupos de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, National University of Australia, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de San Francisco Javier en el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad de la Península de Santa Elena para las áreas de moderación fractal en los sectores de actividad económica. Tiene una producción de propiedad intelectual de más de 200 títulos en materias de economía y matemáticas aplicadas, capítulos de libros, producción de software y libros, conferencias nacionales e internacionales. Es editora de más de 100 revistas editadas y arbitradas en México, España, Ecuador, Bolivia, República del Congo, Perú, El Salvador, Colombia, Camerún, Nicaragua, Paraguay, Guatemala, Taiwán y Hueste de Sahara. Actualmente es CEO de GORFAN México y su respectivo clúster. Reino en investigación aplicada de la ciencia económica. Es según el JL Internacional en Irán, Pakistán, Taiwán, Chile y en Hueste de Sahara respecto al Pireca para la enseñanza lúdica de idiomas según las Naciones Unidas en Alemania, República Checa, China, Francia, Japón, Inglaterra, Rusia, Italia y Portugal. Finalmente es Marvin para el Vitaje Científico con registro bendecido de CONACY. Hoy es un placer, es un honor, doctora, que haya aceptado ser de mí con nosotros. Y por favor, con ustedes la doctora María de Armas. Gracias. Gracias. Muy bien para todos. Primeramente quiero hacer contextualizado el tema. Estamos dentro de las cátedras CUMEX en su capítulo de Ingeniería Civil, Emilio Rosenberg. Es muy bueno que Campeche se accede. Agradezco mucho la invitación, Fran, a la División de Ingeniería. Muchas gracias, muchas gracias, como siempre, muy amables en recibirnos aquí a los académicos. Normalmente cuando estás en un público tan joven como ustedes, veo personajes entre los 17 y 21. ¿Sí? ¿Hazlo bien? Por ahí así, ¿no? Por ahí puede haber alguna desviación estándar, pero debemos decirles algo que les sirva para su proyecto profesional de vida. ¿Qué es lo que deben de hacer ustedes para hacer ciencia y tecnología sistémica en el país? Vamos a comenzar por ver qué es lo que tienen que conocer a nivel propiedad industrial, a nivel propiedad intelectual y a nivel investigación. Les tengo una lista de organismos también que otorgan financiamiento para que ustedes puedan seguir sus estudios de posgrados fuera del país, ¿no? Eso para ustedes va a representar un valor agregado que pueden aplicar de manera coaxial con la industria para generar vínculos empresariales, lo cual es muy importante en el área de la ingeniería civil. A nivel profesional, bueno, hemos sido evaluadores, ingenieros civiles asociados en más de mil proyectos para ver la efectividad financiera y económica de los proyectos que ahí llegan. Entonces, voy a denotar de manera general algunos aspectos que deben cuidar académicos y también estudiantes. Desde este momento tú puedes comenzar a realizar productos que van a servirle a la aplicación del estudio de la ingeniería. Entonces, mira, comencemos por ver cómo está el estudio de la ingeniería a nivel latinoamérica. Si se dan cuenta, México, estoy haciendo aquí una base de datos que me muestra la tendencia en la última década. Quien lleva la batuta del conocimiento científico en ingeniería civil es Brasil. No es que sean los mejores oficiales, bueno, sino que el brasileño investiga por convicción. El mexicano tiene que ser estimulado a través de programas como el Sistema Nacional de Investigadores y muchas otras más cátedras. Los jóvenes igual tienen acceso a programas de calidad internacional como es el PNPC. Entonces, por acá, en un tercer lugar tenemos a Chile, que como saben, en Latinoamérica presenta avances de la ingeniería civil aplicada muy notorios. Y subsecuentemente, pues tenemos al final aquí al Uruguay, pero pues él no importa porque es campeón mundial, ¿no? Ya tienen algo ahí ganado, ¿no? De fútbol. Ahora, el índice de ciencia para su área es el Science Sitation Index Expanded. Aquí, en este índice, es donde se presentan los avances más notorios de las ciencias aplicadas a la ingeniería. Uno de ellos, o coyuntural, es la ingeniería civil. Y su área no está notoriamente estratificada como un área de innovación o invención en México y en el mundo. Realmente, los ingenieros civiles lo que realizan es más la aplicación. Por eso, de repente, vas a un ingeniero civil que hace una innovación, una patente, y dices, que bueno, da gusto, porque está metiéndose en otros aspectos que normalmente el ingeniero civil promedio no realiza. Entonces, ya lleva un avance, ¿no? Desde los jóvenes que presentaban ayer blogs, presentaban ayer unos blogs de material aislante para el calor. Pues esa idea la lleva a generar. Creo que es un avance muy bueno para el sector de construcción en México. Bueno, entonces, les decía yo que este es el índice de citas. Tenemos más de 5.900 revistas académicas. Estoy hablando a nivel mundial. A nivel mundial, la población de investigadores está por arriba de los 19 mil millones. En México, específicamente en el estado de Campeche, el sector de investigación está muy castigado. En todo el estado, tenemos 132 miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Ahora, si hacemos una métrica, solamente cuatro instituciones a nivel formal o profesional están creando estas nuevas aulas de jóvenes con emprendimiento tecnológico y científico. Porque no es lo mismo emprender desde un punto de vista administrativo. Aquí llevan ingeniería y administración, ¿no? Les pusieron ahí la mitad de la currícula con cuestiones de planeación y tecnificación en tópicos de la administración. Y el otro 50% se los abocaron a cuestiones de ingeniería civil aplicada. Entonces, miren, este es otra forma de cómo ustedes pueden ver a la ingeniería civil a nivel latinoamérica e hispanoamericano. Aquí está España, ¿no? Fíjate la tendencia. México, por cada mil ingenieros civiles, escucha bien la métrica, por cada mil ingenieros civiles, solo 14 están realizando investigaciones de ciencia y tecnología en México. Qué vergüenza, ¿verdad? Tenemos todo un mundo por transformar jóvenes. País hispanohablante por excelencia.